En Casa de Pesca Fresh Air continúan las 12 cuotas sin interés y con increíbles ofertas. Combo de variada de caña y ril con tanza desde 1800 pesos, caña de variada desde 890 pesos, riles desde 450 pesos y señuelos desde 150 pesos. Lo que necesitas para tu próxima salida al aire libre lo encontrás en Casa de Pesca Fresh Air en Avenida Lisandro de la Torre 1240 Mataderos. Y sobre todo lo mejor es que podés pagarlo en 12 cuotas sin intereses o también podés pagarlo en efectivo con importantes descuentos. Comunicate al teléfono 1146862302 o al 1156173358. Visita www.freshair.com.ar por email ventas arroba freshair.com.ar o visita el Facebook freshair.s.a.